Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diogril, soy veterinario, doctor en ciencias biológicas. Me desempeño como jefe de trabajos prácticos en el área de microbiología, departamento de patología de la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy vamos a continuar con el ciclo de videos que tratan acerca del estado actual y futuro de las vacunas antivirales y terapias génicas contra los coronavirus emergentes. Todo lo que vengo a ofrecerles se encuentra resumido en un review publicado por el doctor Cé y colaboradores de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. Anteriormente hicimos una introducción acerca de los coronavirus emergentes, revisamos los criterios para generar vacunas efectivas, las estrategias actuales de vacunación y los ensayos clínicos para vacunas contra el SARS y el MERS coronavirus. Iniciamos la discusión acerca de los antivirales, cuáles serán los desafíos para el desarrollo terapéutico, los inmunomoduladores, el plasma del paciente convaleciente y los anticuerpos monoclonales. En esta oportunidad vengo a hablarles acerca de los inhibidores, difusión y las proteasas virales, además de análogos de nucleóceos e inhibidores de RDRP. Antivirales. Veremos inhibidores de la fusión e inhibidores de las proteasas virales y, como les he anticipado, análogos de nucleóceos e inhibidores de RDRP. Un paso crítico para el ciclo de vida de los coronavirus es la fusión de membranas. Este paso. Y la posterior liberación del genoma de ARN para su replicación dentro del citoplasma de la célula huésped. La fusión de la membrana de los coronavirus se rige por el dominio S2 de la proteína S. Este dominio S2 sufre un cambio conformacional importante en dos regiones repetidas de la proteína E. TAP. Acá graficada como HR1 y HR2. Para acercar lo que hace esta proteína es acercar la envoltura viral con la membrana celular de la célula hospedadora. Y de esta manera se produce la fusión viral. Múltiples inhibidores de la fusión peptidomimética que imitan al HR1 y el HR2 de los SARS coronavirus o de los MERS coronavirus bloquean la formación del núcleo helicoidal e inhiben eficientemente la fusión de membranas en un rango micro-molar. Un solo informe ha demostrado que utilizando el péptido HR2 en el tratamiento 5 horas antes del desafío con MERS coronavirus redujo el título viral en los ratones de la cepa C57, BL6 y RAJ1 negativo-negativo que sobreexpresan el receptor DPP4. Aún no se ha demostrado la capacidad de estas drogas para proteger de la letalidad a los modelos de ratones infectados con un alto título viral. Por lo tanto, solo se encuentra en el estadio 2 del esquema secuencial de obtención de fármacos. Los genes están dentro del genoma ARN de los coronavirus fundamentalmente los genes denominados NSP3 y NSP5 codifican para la proteína cistina proteasa tipo papavaina también denominada PL-PRO y para la serina proteasa tipo 3C denominada 3CL-PRO PL-PRO escinde a la proliproteína es decir, la corta y la separa en NS1 2, 3 y 4 mientras que 3CL-PRO separa y corta las proteínas desde NSP4 hasta NSP16 Ahí tenemos entonces las dos proteasas que incluye el genoma del virus y que sirve para la modificación de las proteínas dentro de la célula durante la replicación del virus Tanto la proteasa PL-PRO como C3CL-PRO son importantes para el clivaje o el procesamiento de las proteínas virales y son necesarias para permitir la replicación y la transcripción de los coronavirus Dado que el procesamiento de poliproteínas es un paso crítico para la replicación y la transcripción de los coronavirus las proteasas virales han sido objetivos farmacológicos de alta prioridad Los inhibidores de las proteasas virales del virus de la inmunodeficiencia humana como por ejemplo el Lopinavir y el Ritonavir tienen una baja actividad micromolar in vitro contra la proteína 3CL-PRO de los SARS y de los MERS coronavirus Las pruebas en pacientes infectados con SARS coronavirus han mostrado resultados beneficiosos incluida la reducción de la carga viral una baja concentración perdón una baja presentación de la aparición del síndrome de dificultad respiratoria aguda y una reducción de las tasas de mortalidad con tratamientos que incluían el Lopinavir o el Ritonavir sin embargo la mayoría de los estudios de drogas se realizaron con control retrospectivo a veces con proporciones de género desequilibradas y ningún tratamiento ha demostrado su eficacia en un ensayo de control aleatorio en un modelo de monotití el tratamiento con Lopinavir y Ritonavir sugirió una mejora modesta en el resultado clínico y patológico así como la reducción de la carga viral de los MERS coronavirus sin embargo debido a las diferentes consecuencias patológicas del grupo tratado y no tratado los títulos virales se midieron en diferentes momentos después de la infección y todos los experimentos se realizaron con un número relativamente pequeño tres animales de un solo género macho se ha demostrado que la infección por SARS y MERS coronavirus está muy sesgada por la edad y el sexo donde los pacientes ancianos y los hombres experimentan complicaciones más graves que las mujeres tanto en los casos clínicos como en los modelos de ratones un ensayo clínico en curso que se realiza en Arabia Saudita ha comenzado a utilizar una combinación de lopinavir y ritonavir e interferón beta 1b para la infección por los MERS coronavirus confirmada por laboratorio dada la importancia de 3-CL-PRO en el ciclo viral esta proteína es un atractivo para el desarrollo de nuevos fármacos ahora ahora veremos los análogos de nucleócidos e inhibidores de RDRP los análogos de nucleócidos actúan sobre las enzimas ARN polimerasas dependientes de ARN que se denominan a estas enzimas RDRP y se encuentran dentro de la célula huésped es decir interfieren con la replicación y la transcripción del material genético del virus la ribavirina es un análogo de la guanosina que se dirige a las ARN polimerasas dependientes de ARN y tiene una amplia eficacia contra los virus que poseen ARN este medicamento la ribavirina inhibe la síntesis de ARN viral y ha demostrado eficacia contra el virus de la hepatitis C y el virus sencital respiratorio la ribavirina inhibe la replicación de SARS y MERS coronavirus a altas concentraciones pero de manera in vitro utilizando células epiteliales de riñón de monoresus como se puede observar a la droga en sus diferentes concentraciones sin embargo la ribavirina mejora la replicación viral en el pulmón del ratón y prolonga la persistencia viral en un modelo de ratón infectado con SARS coronavirus estos resultados sugieren indirectamente que la baja actividad de la ribavirina de esta droga en los coronavirus podría explicarse por la presencia de una exorribonucleasa de corrección de errores que puede eliminar al fármaco del ARN mensajero viral en los coronavirus aunque no es efectiva como monoterapia la ribavirina muestra un efecto sinérgico contra los SARS y MERS coronavirus cuando se combina con interferon en un modelo de monoresus los monos infectados con MERS coronavirus muestran una mejoría después del tratamiento con la combinación de ribavirina e interferon este estudio se encuentra en el estadio 2 del esquema secuencial de obtención de fármacos además la ribavirina se ha utilizado en entornos clínicos durante los brotes de SARS y MERS coronavirus si bien algunos estudios como este informan resultados positivos después del tratamiento con ribavirina más interferon otros no sugieren una mejoría clínica significativa debido a la variación de la dosis y el tiempo de administración y a la falta de controles la eficacia de la ribavirina en pacientes no es concluyente otros dos análogos de glucósidos el denominado NHC y el denominado GS5734 también conocido como remdesivir han demostrado una alta eficacia contra los coronavirus y son menos sensibles a las exonucleasas del virus el NHC es un análogo de la citidina y recientemente se ha demostrado que inhibe múltiples virus incluidos el virus de influenza el virus del ébola el virus insital respiratorio además se ha demostrado que tiene un efecto inhibitorio contra los coronavirus alfa y beta dentro de los cuales se encuentran incluidos los SARS y MERS coronavirus actualmente en desarrollo clínico para los virus de ébola remdesivir es un profármaco de nucleosidos es efectivo contra muchos otros virus ARN incluidos el virus NIPA el virus insital respiratorio y los coronavirus emergentes la administración profiláctica o sea un día antes de la infección de remdesivir puede mitigar la enfermedad al reducir el título viral y la patología pulmonar remdesivir también muestra actividades terapéuticas cuando se administra temprano un día después de la infección correspondiente más o menos a 7 a 10 días después del inicio de los síntomas en la infección humana sin embargo el tratamiento iniciado dos días después de la infección no mejora los resultados de la enfermedad aunque el modelo de enfermedad es variable es importante destacar que remdesivir muestra una excelente protección profiláctica el tratamiento terapéutico 12 horas después de la infección muestra una mejora moderada en los resultados clínicos encontrados en los primates no humanos por lo tanto esta droga ya ha avanzado al estadio 2 del esquema secuencial de obtención de drogas actualmente el remdesivir es el único medicamento antiviral ampliamente eficaz contra todos los coronavirus similares a los SARS y MERS coronavirus en humanos y en animales se encuentran ensayos clínicos en curso con esta droga y con la que revisamos anteriormente bien hemos llegado al final de este video en el próximo video hablaremos de los inhibidores de factores del huésped e inmunomoduladores y quizás ya tengamos tiempo de abordar temáticas como las vacunas y terapias no convencionales como es el caso de las terapias génicas próximamente se viene la parte 8 del video si este video te gustó bueno dale like suscríbete a mi canal de youtube seguime en mis redes sociales en facebook en instagram en twitter y suscríbete también a mi canal de youtube para recibir las alertas de los estrenos de este tipo de videos quiero agradecerles a todos por darle difusión a este material nos vemos en la próxima que tengan una buena semana y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete